A pesar de que es Gorka Echeverría el actual secretario técnico al Biazul, Cidonchoa y el Deportivo a la vez mantienen un vínculo forzado por la demanda del exdirector deportivo al Club Castaistarra. Cidonchoa alega que fue víctima de un despide improcedente y como consecuencia pide una indemnización de 45 días por año trabajado y 25.000 euros, cantidad que figuraban en su contrato sólo en el caso de ascenso a segunda. Además, el abogado de Cidonchoa dice que a su cliente se le adeudan 14.400 euros brutos correspondientes a los salarios de enero, febrero y marzo. A este caso se le une también el de Pereira. En esta situación, la Federación Española de Fútbol mantiene bloqueada la tramitación de licencias de jugadores para el Alavés por una deuda de 135.000 euros con el exentrenador, lo que supone una traba económica más para el Alavés. Por otro lado, en el plano deportivo, la Secretaría Técnica busca reforzar el mediocampo y se ha fijado en el exjugador albiazún Nacho Fernández. El mediocampista no continuará en la plantilla de la Ponferradina después del ascenso del conjunto leonés y aunque no tiene una oferta en firme, puede ser una opción. Además, en la mañana de ayer, Eneco Fernández de Garayalde, cedido la pasada campaña en el Sabadell, rescindió su contrato con el Deportivo Alavés tras llegar a un acuerdo ambas partes.